Un gran abrazo para todos los que nos escuchan este día, dándoles gracias por seguir nuestros podcast, compártanlos por favor si son de su agrado, seguimos en todo tiempo orando y le damos gracias a Dios porque todo este mes de marzo ha sido un tiempo de guerra espiritual y hemos visto las respuestas de Dios de verdad, las respuestas claras y específicas de que el Señor ha orado de la mejor manera. Para los que amamos todas las cosas nos ayudan para bien, así que continuamos y cerramos este mes orando en todo tiempo y proclamando la gloria del eterno. La palabra del Señor dice en Mateo 18, 19 y 20. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No olviden el poder del acuerdo, es muy importante el poder del acuerdo, el estar en unidad, de acuerdo como matrimonio, como familia, como iglesia, ponernos de acuerdo. No importa si estás en otro país, en otro lugar, pero el acuerdo trae bendición y el Señor da y concede los deseos del corazón y traen las respuestas porque si nos ponemos de acuerdo, Él está en medio de nosotros. Así que continuemos en la brecha, guerreros, yo los invito para que ustedes no se quiten de la brecha, orando en todo tiempo, clamando en todo tiempo, proclamando el poder de Dios. No se olvide que usted es un guerrero, valiente y fuerte y que Dios tiene planes grandes y propósitos grandes con su vida y con la de su familia. Así que vamos a cerrar este mes dándole gracias a Dios y proclamando su grandeza y su fidelidad. Así que lo invito para que oremos y Señor te damos gracias porque todo este mes nos has guardado y nos has permitido levantarnos y afianzarnos en la oración. Nos hiciste más fuertes este mes Señor en la oración, nos hiciste más guerreros con el poder de tu espíritu, por eso te agradecemos en este día y te entregamos de verdad Señor todo este tiempo de oración, de compromiso que hemos hecho. Estando unánimes juntos vimos las respuestas tuyas del cielo. Hoy Señor te queremos agradecer con todo el corazón y proclamar y declarar tu grandeza y tu fidelidad. Gracias Señor porque tú eres grande Señor, gracias porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. Hoy te bendigo familia donde quiera que estés, bendigo a Israel, bendigo a Colombia, las naciones de la tierra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hay victoria en la oración. Dios les bendiga, un feliz jueves. Amén. 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 Amén.